...que Manolo era una de esas personas, de esas personas que con su sola presencia pues hacían el mundo mejor. Con nosotros, para nosotros, para la EMA, pues siempre he estado, bueno, dispuesto a todo. Me acuerdo de una pancarta que nos hizo como de 10 metros de larga, que estuvo puesta allí en el 300 Ferial, en los años 90, cuando dábamos clase allí, que era, bueno, una preciosidad, la teníamos ahí puesta en la EMA y alguien se la llevó porque dijo, esto me lo tengo que llevar a mi casa. Pero bueno, que ha colaborado con nosotros pues miles de veces, desde, en mi metro de abajo hay una ilustración suya. Bueno, todo el rato. También nos acompaña un gran amigo suyo, Tony Abad, y bueno, vamos a tocar un par de temas que, como ha dicho, ya nos eran de los que le gustaban uno de ellos. En este primer tema, lo tocábamos con una banda que teníamos acústica, que la portada del disco, pues nos la hizo también él, se llama Purple Rain. Pero bueno, nada. No, 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 no No, 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 no No, 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 no I only want to be some kind of friend Maybe I could never steal you from another It's such a shame, my friend, she hides you in a bubble rain, a bubble rain I only want to see you underneath our bubble rain No, 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 no Barber rain, barber rain Barber rain, barber rain I only want to see you underneath our bubble rain The bubble rain The bubble rain I only want to see you in a bubble rain Un grupo de favoritos era Genesis Así que vamos a hacer un tema que además resume un poco cómo nos sentimos todos Que se llama Wish you were here Ojalá estuvieras aquí ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!